Literal número 10 Tenemos 4 términos, entonces hay que hacer 2 parejas ¿Cómo vamos a agrupar? Yo lo voy a hacer el primero y el último Entonces sería la primera agrupación 3A menos 6AX Tengo la primera Entonces la segunda sería con estos 2 términos Tengo menos, entonces menos Abro paréntesis, sería B elevado al cuadrado Más 2B elevado al cuadrado X y cierro paréntesis Ahora como me quedó menos acá Debo de cambiar este signo a signo contrario Entonces este se convierte en signo menos Y aquí tengo las dos agrupaciones Ahora hay que ver si no me he equivocado en esta forma Apliquemos entonces el factor común monomio Veamos la primera agrupación Puedo ver que estos números tienen algo en común Les voy a sacar MCD para descubrirlo Sería entonces MCD de 3 y 6 ¿Qué les puedo sacar? Nada más lo que es tercera De 3 es 1 y de 6 es 2 Entonces 3 sería el factor común de esos números Voy a dejar un espacio acá Voy a abrir paréntesis y voy a agregar estos números 1 menos este 2 Sería menos 2 Y voy a cerrar paréntesis acá Ahora con las variables Tengo A y A también Que aquí se repite Y A bastante exponente 1 Entonces sería mi factor común Y comparo A y A Está acabando No hay nada más para agregar Ahora A y A y X Me sobra lo que es X Y ya tengo lo primero Voy con el segundo Sería menos Y En ambos términos se repite B elevado al cuadrado Sería mi factor común B elevado al cuadrado Abro paréntesis y comparo B al cuadrado y B al cuadrado Está acabado Entonces nada más agrego 1 Menos Ahora B al cuadrado Y 2 B al cuadrado de X Me sobra lo que es 2X Y cierro paréntesis Ahora comparo lo que está entre paréntesis Y puedo ver que es exactamente lo mismo Entonces significa que no me equivoqué En la forma como agrupé Terminémoslo entonces Y apliquemos el factor común polinomio Como tenemos esto Que es lo común en ambos términos Sería parte de mi respuesta 1 menos 2X Cierro paréntesis Ahora abro y comparo Acá me ha quedado 3A En esta parte de afuera Sería 3A Y acá me ha quedado Menos B elevado al cuadrado Menos B elevado al cuadrado Cierro paréntesis Y listo Esto que se ha formado Es mi respuesta